Los poderes hispanoamericanos todavía no han logrado hacer un discurso político para olvidar ya de la colonia. No les interesa la visión crítica de las independencias, no, todavía siguen con el mito de las colonias, porque cuando te quitan tres siglos y medio de historia, de renacimiento, de ilustración, lo que te queda es ir a la cueva y ahí descubrir de nuevo la rueda. No es lo mismo pertenecer a independizarte de un virreinato que proceder del Imperio Azteca.